Nos encontramos con Antonina Shevchenko, que es campeona mundial de Muay Thai, y el día de hoy nos está visitando aquí en nuestra ciudad. Vamos a conversar un poquito con ella y contarnos cuáles son sus proyectos en esta semana que nos está visitando. Hola Carolina, ¿cómo estás? Gracias, todo bien. Estoy en Trujillo otra vez con mi entrenador, Pavel Fedotov, y estamos dando clases acá, seguimos a dar clases. Cuéntanos un poquito acerca de ti, de cómo fue que inició ese gusto por el Muay Thai, ¿desde hace cuánto tiempo tú practicas este deporte? Yo practico desde los 6 años, porque mi mamá también es deportista, y ella como quería que sus hijas también hacen artes marciales. Entonces nosotros con mi hermana Valentina Shevchenko, que también es campeona del mundo en Muay Thai 5 veces, estamos practicando artes marciales. Desde muy pequeña, entonces, ¿tu mamá practica Muay Thai también? Mi mamá empezó con Taekwondo, ella tiene tercer dan en Taekwondo. ¿Por qué elegiste Muay Thai y no otras disciplinas? Yo empecé con Taekwondo también como mi mamá, y después poco a poco, como ahora sigo con Muay Thai, también como en diferentes disciplinas, pero Muay Thai es buen deporte, muy completo, por eso como arte marcial es muy buena para todos, ¿sí? Como yo dije que se puede encontrar toda técnica para aprovechar, toda técnica que es más cómoda para ti, ¿sí? Si tú tienes buena altura, tú puedes usar puños patadas, si tú no tienes buena altura, puedes usar lucha en cerca, distancia, en clinch, por eso sí, es bueno. ¿Desde hace cuánto tiempo tú viajas? ¿Desde qué edad comienzas a salir fuera de casa y comienzas a conocer otros lugares? Bien, yo empecé como a competir en diferentes competiciones desde los 9 o 10 años, y este tiempo yo como gané primer mi campeonato de país, yo gané en categoría de 35 kilogramos, y desde este tiempo yo empecé a viajar en diferentes países, primero cerca de, cerca, con quien tiene fronteras, y después más, 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 todos estos años, como yo viajo, sí, en muchos países. ¿No extrañas un poco tu casa? Sí, extraño, porque en Rusia están mis padres. ¿Cuántas medallas has ganado? ¿En qué campeonatos has participado? Bueno, yo como he participado en bastantes campeonatos, yo creo que en amateur es más de 400, porque cada año yo tenía un montón de campeonatos, y por eso, pero principales medallas mías son tres campeonatos del mundo que yo gané, 2003 en Muay Thai, 2003 en Mixed Fight en Corea, y 2005 también en Mixed Fight. ¿Qué es lo que planeas en adelante con este deporte? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuál es el objetivo que quieres lograr? Claro que, como todos deportistas, quería seguir en deporte como deportista más, más tiempo, sí, porque hay salud, hay energía, hay interés, me gusta, yo amo esto, yo amo como atmósfera de competencia, bonita técnica, me gusta todo esto, por eso quiero seguir más tiempo que puedo, campeonatos, sí, más campeonatos del mundo, sí, o otros profesionales campeonatos, sí, me gusta todo. ¿Qué le dirías a los chicos que quizás quieren dedicarse a algún deporte, quizás para que puedan inscribirse en las clases que estás dictando? Es un deporte bastante completo, sí, entonces cada persona, chico o chica, puede encontrar todo lo que quiere, se puede practicar Muay Thai como deporte profesional, también se puede practicar como fitness, también, 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 muy buena como defensa personal, por eso para chicas, para mujeres, para hombres que más de edad, también, bueno, para niños, también, bueno, entonces, como, cada uno se puede, puede encontrar para él. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Sabemos que estás entrenando, que te estás preparando. Sí, al mismo tiempo estoy preparando para el campeonato mundial de Muay Thai. Este campeonato va a ser en Tailandia en fin de noviembre, por eso vamos a participar con mi hermana Valentina allá, esperamos que vamos a participar allá. Nosotros, como decidimos quedarnos acá en Perú, vamos a presentar Perú en este campeonato. Perú me gustó mucho, me siento bien acá, me gustó, me gustó mucho gente, vida, naturaleza, todo, por eso, con mi entrenador, mi hermana, pensamos quedarnos acá. Bueno, Antonina, muchas gracias por esta entrevista y por este tiempo de poder, pues, compartir con nosotros tus experiencias, y sobre todo, también, un poquito de tu vida familiar, de tu vida íntima. Muchas gracias. Desde hace cuánto tiempo, señor Pavet, viene usted entrenando? Yo he empezado, he empezado entrenamiento cuando, de juvenil, de juvenil, muchos años atrás, tenía entrenamiento en boxeo, rusian sambo, telado, vale todo, después taekwondo, y Muay Thai. ¿Todas esas disciplinas usted enseña? Últimos 15 años yo enseña Muay Thai, mayoría Muay Thai, porque Muay Thai es un deporte bien conocido en el mundo, con buena técnica, con técnica muy completa, con codo radia, con clinch.